Sin explicación alguna, autoridades de Venezuela impidieron que el candidato a la presidencia de España por el Partido Ciudadanos, Álvaro Rivera, visitara este martes al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien se encuentra en arresto domiciliario acusado de conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. Además, al retirarse de las puertas de la residencia de Ledesma, Rivera tampoco pudo visitar al exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, también en arresto domiciliario en el este de Caracas. Acompañado por Lilian Tintori, esposa del también encarcelado Leopoldo López, el político catalán lamentó la cerrazón del gobierno venezolano a pesar de haber cumplido con todos los requisitos para efectuar las visitas, por lo que se comprometió a luchar para que en Venezuela se restablezcan los derechos humanos lo antes posible.